hola amigos y amigas en el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar este efecto de manera automática para dar una sensación como si estuviéramos en un mundo 3d utilizando imágenes es decir si estamos adelante nuestro personaje se ve encima del árbol pero si estamos atrás del árbol ven que ahorita se está escondiendo entonces esto es lo que vamos a aprender a realizar en este vídeo de una manera rápida y sin ningún tipo de código así que empecemos muy bien entonces aquí tengo un proyecto nuevo en unity en 2d esta es la versión 2020 debe funcionar en muchas versiones actuales de unity así que bueno aquí simplemente tengo tres imágenes fondo árbol y personaje usualmente la manera tradicional no para ordenar las capas es utilizando el sorting en layer y el orden en layer no por ejemplo aquí el fondo que es este cuadrado verde tiene el orden en layer 0 y el árbol y el personaje tienen el mismo sorting layer pero tienen uno de prioridad entonces ahorita por ejemplo el personaje si lo muevo hacia arriba o hacia abajo como tiene el mismo orden aleatoriamente unity lo va a poner arriba o abajo por ejemplo no si le pongo 2 siempre va a aparecer encima del árbol pero yo quiero para dar una sensación no de un juego 3d que cuando esté atrás del árbol lo ponga en una en un orden menor digamos o que voy a poner el árbol en 3 y el personaje que esté en 2 pero cuando esté a digamos adelante del árbol por aquí que lo ponga así en 4 de manera automática entonces cada vez que sube y baje esto se se acomode sin estar modificando nosotros mucho la parte del order layer y sorting order ok entonces lo primero vamos a aprender un poco con respecto al sorting layer que es básicamente prioridad aparte de por números también podemos tener prioridad por capas entonces tenemos de manera predefinida el default podemos seguir agregando el demás podemos poner por ejemplo fondo y no sé otro que se llame objetos ok entonces tenemos tres sorting layers entonces el que está arriba es el que tiene menor prioridad que en este caso es el default sea los demás objetos por ejemplo el árbol y el personaje les voy a cambiar a objetos y al fondo le voy a poner su sorting layer fondo entonces aquí sin importar el order layer que tenga porque ven fondo tiene cero si al árbol ya al árbol le pongo menos 10 o menos 100 ven que igual sigue estando encima del fondo porque por el sorting layer se dan cuenta no el fondo o sea lo que está arriba tiene menor prioridad que lo que está abajo si lo cambio o sea si el fondo lo pongo abajo y va a tener mayor prioridad ven que se pone encima entonces esto nos sirve entre comillas agrupar cosas que queremos que se vean atrás o adelante ok este es el primer paso ahorita todavía no está pasando nada ahorita lo voy a poner en objeto cero ambos al árbol ya el personaje y el fondo tiene su sorter layer que se llama fondo lo voy a cambiar de nombre en vez de fondo le voy a poner este piso más para no confundirnos ya el objeto se llame piso se llama piso perdón y el sorter layer se llama fondo ya ahora como hago para que el personaje con el mismo sorting layer y order layer se ponga delante o atrás para esto me voy a edit project settings a ver esperamos que cargue me voy donde dice graphics y de manera predefinida tenemos así 0 0 1 en x y z vamos a irnos a custom axis y vamos a poner 0 1 en y y 0 en z listo nada más lo cerramos y ahora miren tenemos aquí el personaje y cuando estoy atrás ven que se puso detrás y cuando estoy adelante se pone adelante no está todavía perfecto ahorita vamos a arreglar eso pero ya está funcionando es decir si estoy atrás del objeto me pone bueno básicamente atrás no si estoy adelante me pone adelante ahora no está perfecto porque en realidad unity está sacando el punto medio de la imagen es decir es del árbol entre comillas ahorita su su punto que está reconociendo es por aquí por la mitad igual el personaje entonces recién por la mitad de aquí me reconoce si estoy atrás o adelante una vez más para que funcione esto tiene que tener el mismo order layer porque si al personaje le pongo un order layer superior al árbol siempre va a estar adelante no importa que así que tiene que tener el mismo sorting layer y el mismo order layer ok ahora vamos a corregir esto queremos que el árbol y el personaje se reconozcan pero en sprite sort point lo cambiamos ahorita está en el centro es decir ese es el lugar que ahorita está ordenando unity que es el punto medio de la imagen pero vamos a poner que sea el punto pivote de misma manera no perdón este es el personaje y el árbol también o sea ambos voy a poner el sprite orden que sea el pivote y ahora miren a ver allá es que el pivote todavía está centrado tengo que cambiar obviamente el pivote en ambos objetos para esto por ejemplo me voy aquí al sprite editor y por ejemplo no aquí el árbol su pivote es este puntito de aquí pero yo como quiero yo quiero que esté más o menos por acá o sea que aquí reconozca el punto el punto pivote básicamente de dónde va a estar reconociendo el objeto así que le pongo apply se va a mover un poco arriba porque bueno ahora ha cambiado su punto del árbol que está ahí perdón lo muevo acá ahora ojo aquí también tengo que cambiarlo en vez de que diga aquí en la parte superior porque podemos poner de que nos muestre el centro que nos muestre el pivote yo lo voy a dejar en pivote entonces está acá ahora lo mismo hago con el personaje en este caso cuál es el dibujo player 6 que es este de aquí ya entonces me voy a sprite editor y en este caso el sprite 6 claro esto lo tengo que hacer con todos los sprites no pero el ejemplo lo voy a hacer con uno no más o sea el pivote que esté no sé más o menos por aquí usualmente se utiliza 0,5 y 1 perdón y 0 o sea que esté justo en la parte central si queremos lo podemos poner ahí para que sea un poco más real el punto de pivote le damos apply y ahora sí va a estar funcionando bien vean la diferencia ahora bien me pongo adelante y está bien si me pongo atrás ya me está poniendo atrás ahora esto yo lo puedo ajustar ya tengo que estar viendo el punto pivote donde quiero que esté exactamente tal vez en el árbol no era correcto ponerlo ahí creo que el punto correcto es decir el punto central como pivote sería por aquí más o menos y del personaje el personaje está bien entonces ahora sí aquí estoy adelante y luego atrás entonces así ya me reconoce y da ahora sí una buena sensación de cuando el objeto está o adelante o está atrás entonces listo eso es todo y espero que con esto hayan aprendido cómo ordenar de manera automática utilizando las alturas y los sorting layers que hemos aprendido en este vídeo eso sería todo como siempre que tengan un excelente día adiós y y y y y